No, nunca te ha preguntado, ¿eres gay? Pues eso no me lo van a preguntar Y si me lo preguntaron, pues les contestaría no y ya, todo normal, ¿no? Y si fuera, diría sí, y... Curiosamente, le empezaron a inventar varios romances con amiguitas ¿Habes cosas oscuras? Pues yo paseo con luz, la verdad ¿De flanco? Oye, soy gay Bueno, nunca nadie te ha preguntado, ¿eres gay? No me lo van a preguntar Y si me lo preguntaron, pues les contestaría no y ya, pues lo normal, ¿no? Y si fuera, diría sí, y... También Mira, yo estoy convencido, o tengo un clon, o de verdad le produzco algo muy especial de momento a algunas gentes Ahora, ¿por qué no lo desmiento? Te lo voy a decir por qué No te interesa No es que no me interese, yo creo que tú tienes que tener contento en este negocio, número uno, a tu público No te interese, yo creo que tú tienes que tener contento en este negocio No te interese, yo creo que tú tienes que tener contento en este negocio Cuando πε